Hoy quisimos venir para anunciarle a Quibdó y al Chocó la solución estructural al problema de conectividad de esta región. Vamos a construir una segunda línea de conectividad por parte del gobierno en una inversión de 65 mil 578 mil millones de pesos. Igualmente vamos a poner 178 antenas, estamos conectando los municipios PDET por 7 mil 800 millones y estamos conectando más o menos 28 instituciones educativas por 3 mil 44 millones en 22 municipios del departamento de Chocó. Es una inversión de 77 mil 039 millones que en este momento estamos ejecutando en Chocó y en Quibdó. Igual vamos a hacer un centro de formación para inteligencia artificial aquí en Quibdó como igual vamos a traer programas de formación como los bootcamp o campos de tecnología para el mes de junio. Pero nosotros como Junta de Acción de Comunales estamos aquí dispuestos hoy y poder aportar al desarrollo de Quibdó y el departamento de Chocó. Teniendo un canal de vaca podríamos tener conectividad cuando se presentan estas contingencias de aztecas. Nos llevamos a la peor parte porque es a nosotros a quienes nos reclaman en el territorio cuando la conectividad falla. Pero en el corto plazo yo sí les quiero pedir por favor a los que estamos prestando el servicio que teneremos un plan de choque ya. Para saber cómo con lo que tenemos hoy podemos fortalecer la prestación del servicio y garantizar al menos que le cumplimos a la gente por lo que hoy está pagando. El tema que tuvimos fue un tema de troncal y eso pues creo que todos lo vivieron los operadores móviles, los operadores de internet. Todo esto para decir que esos tres factores, la red troncal, el generar efectivamente la posibilidad de instalar estas nuevas estaciones base y la revisión de las alternativas de la troncal nos van a permitir realmente tener un Chocó más conectado. Tenemos 10 grandes y muy buenas noticias para Chocó. Con esto reiteramos nuestro compromiso como gobierno nacional para con ustedes, para con estos territorios. Ustedes saben que el presidente tiene un cariño especial con el Pacífico. Nuestro cariño por Quibdó, por el Chocó es total y ahí tienen muchos temas, muchas tareas para que el tema de la conectividad acuérdese. Quibdó va a ser uno de los departamentos más conectados de Colombia, en este gobierno, en este ministerio. Colombia, potencia de la vida.